bueno chicos aquí ya lo tenéis bienvenido al Samsung Galaxy Fold estoy aquí mirando la pantalla porque no veo muy bien vale desde el siguiente dice de pequeño a grande sigue usando la aplicación la pantalla principal cuando abras tu teléfono antes de empezar la pantalla principal está cubierta por una capa protectora especial evita presionar fuerte la pantalla pulsar suavemente para no dañarla tu Galaxy Fold no es residente al agua ni al polvo evita que entre líquidos no le toma ningún accesorio en la pantalla principal como el ejemplo de pantalla mantén tu bolsillo para alejado de la tarjeta de crédito etc 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 vale y aquí lo tenéis my god ay madre mía vamos a darle aquí para atrás entonces hay que acostumbrarse sabes la cámara aceptar la cámara tiene el angular patatín patatán vale como no tengo ninguna aplicación puesta vale porque no tengo nada puesto que no puedo enseñaros nada es solamente para que lo vierais se cierra ahí hola los buenos sonidos bonitos y se abre así me pide ping vale así que nada ya os iré contando y haré me encanta para que veáis que es realmente es bonito pequeñito o sea una tablet que no te molesta que no que realmente no te llega espera que me reconozca esperar un momento ahora ahora es una tablet que es que no te molesta que puedes ver contenido Netflix puedes ver todo lo que te dé la gana vale Instagram todo que le tengo que claro se lo tengo que poner todo vale y no puedo poner tampoco nada de YouTube porque a lo mejor salta el copyright y tal pero lo veis es ahora no más adelante actualizamos no te molesta para nada vale es una tablet muy mira ahí josef tecno fanático y como mola tío o sea como mola os lo juro como mola tener esto en la mano así es la hostia estoy super estoy que no cago más claro el agua estoy que no cago chicos corto porque lo voy a usar os quiero mucho y un abracito chao